Buenas tardes, bienvenido otra vez en el programa Umbria Ternana, el programa que les permitirá de conocer la Baja Umbria, más precisamente la provincia de Terni, en manera un poquito más detallada. Yo les voy a enseñar a mostrar lugares conocidos de esta zona, pero también los lugares menos conocidos como este. Como pueden ver detrás de mí, hay una iglesia construida por los benedictinos alrededor del IX siglo después de Cristo. La particularidad, como también puede ver de aquí, pero ahora le voy a enseñar mejor, es su posición y el panorama. Y ahora vamos a verlo. Voy a hablar de esto. Como pueden ver, estamos en la montaña, el nombre es San Silvestro, la iglesia es San Silvestro II, esta es la cruz de la cruz. Y ahora vamos a llegar a la iglesia. Como pueden ver, este es un lugar muy tranquilo, quieto y mystico, también. El de la iglesia es un lugar muy cercano a la región de Lazio, la región de Umbria, la región de Umbria, la región de Umbria. Estamos muy cerca de Roma, solo una hora de conducir, así que es muy fácil de venir aquí en esta parte de la región de Umbria. Esta región es famosa por estos verdaderos, vegetales, naturaleza, la naturaleza, pero también por nuestra vida lenta. No hay muchos habitantes en Umbria, alrededor de muchos habitantes, muchos habitantes, muchos habitantes, muchos habitantes. Así que voy a mostrarles un poco más cerca de la iglesia, muy simple. Hace más de 1,000 años hace, con las escuelas, como pueden ver. Esto es muy simple para la iglesia, muy simple. No es tan grande, es muy pequeño. Muchos habitantes vienen aquí a trabajar. Yo vi muchos de ellos antes, pero ahora es un poco quieto. Ahora estamos cerca de la época de la región. Así que desde ahora hasta el final de novembro, no hay lugar mejor. Lo aseguro. Así que si te gustó este video, te pido y suggerirlo a compartirlo. Pero también te recomiendo suscribirte a este account, Umbria Ternana, en YouTube, así que puedes ser adviado en cualquier momento. Voy a charlar un nuevo video. Y en la provincia de Umbria, voy a charlar muchos videos para mostrarles, para mostrarles, para mostrarles, para saberles, esta increíble parte del norte de la región de Umbria. Así que hasta la próxima vez. Bye bye, gracias. Chau.